Bueno, pues buenos días a todos, somos compañeros aquí todos en la universidad, sois todos profesores también, ¿verdad?, aquí en la UMH. Bueno, me comentó Abel la posibilidad de compartir con vosotros la experiencia no tan técnica como ha estado contando Javi, sino un poco el punto de vista personal, de esta vivencia, ¿no?, y hacerlo desde los dos lados, desde el lado del emprendedor, palabra que, bueno, él lo sabe, pero que yo detesto como tal, la palabra es horrorosa, emprendedor es una persona solo que empieza, y el objetivo realmente es continuar, pero bueno, vamos a asumir esa palabra, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, vamos a hablar del emprendedor, el profe emprendedor y el alumno emprendedor, y yo os puedo contar un poco la experiencia nuestra desde ambos lados. Nosotros creamos hace un par de años la spin-off Codos Lab, y voy a aprovechar para ponerla aquí, a ver si está, un segundito, bueno, es una spin-off de aquí de la universidad, la creamos entre un grupo de profesores, entre estadísticos, informáticos y gente de empresa, cuatro socios, cinco socios, y bueno, la idea es, desde la empresa ofrecemos análisis de datos, todo esto que ahora está tan de moda, el Big Data, bueno, análisis de datos para empresas, empresas y administración. Nosotros nos presentamos, hicimos el curso en la NAO, con Javi, Tonia y toda la corte celestial de expertos que van pasando por ahí, entre ellos desde el observatorio también, y tuvimos la suerte de pasar a la final y ser uno de esas ideas premiadas, de esos planes de empresa premiados, y la verdad es que fue la inyección para empezar. Nos presentamos a este concurso, lo ganamos, y teníamos ese capital de 10.000 euros para poder empezar, más los ciento y pico que aportaba la universidad como socios también, y creamos la empresa. Bueno, realmente, lo que ha estado comentando Javi es muy importante como profesores, lo que es ese know-how que tenemos desde nuestras tronas de profesor investigador, se acaba firmando un contrato de transferencia tecnológica con la OTRI, siempre muy bien asesorado, todo muy bien pautado, y de manera que queda regulado qué cosas puedes hacer, o cuál es la forma de explotar tu know-how a partir de ahora a través de la empresa, empresa en la que es socia la UMH. Se crea, a partir de ahí, se constituye lo que es la empresa, como ha dicho Javi, en el despacho del rector, todas las jornadas de los que han ido pasando a esa final, premiados o no premiados que desean constituir, se pasa por el despacho, con notario delante, y se constituye con los socios que se deciden. Hasta ahí, esa es la parte en la que los profesores lo tenemos más fácil. Hablo con respecto a los alumnos, ¿por qué? Porque tenemos ese vínculo, estamos en nuestra casa, estamos jugando en casa, tenemos un know-how, tenemos un bagaje, de alguna manera, algunos incluso, hemos pasado antes de estar en la universidad, hemos pasado por la empresa, y eso te da un poquitín ese background que tienes ahí. Vale, hasta ahí, fácil para los profes. Y luego empieza la locura, o sea, el día que arranca la empresa, todo lo que hasta ahí eran ventajas para nosotros, pasan a ser inconvenientes, porque ¿qué es lo que no tenéis? Tiempo. Tiempo es lo que escasea, pero vamos, a marchas forzadas. Y ahí es donde entra el potencial real de los alumnos, y más ahora que hay menos empleo. Entonces, un alumno, en realidad, que dispone de todas estas barreras de entrada, porque, no sé si Javi lo ha explicado antes de llegar yo, pero en la NAUE está el programa para profesores por un lado y para alumnos por otro. No sea una competencia desleal, ¿no? Entonces, sí que hay alumnos premiados, hay profesores o empresas spin-off premiadas, pero se planteaba como esa dualidad. A partir del momento de constitución de la empresa, nosotros somos una de esas empresas zombies en cuanto a caja, ahora os explicaré la situación, que estamos pasando todavía por el momento del despegue, y van dos años, cuando a mí la gente me dice, ¿cómo va la empresa? Y digo, pues no hemos cerrado. En los dos primeros años, y en plena crisis, hemos conseguido no cerrar. Eso, un optimista lo puede ver como algo bueno. Yo no soy tan optimista, creo que nos podría haber ido mejor, pero somos de los pocos que aguantamos vendiendo una cosa que nadie sabe para qué sirve, que es eso del Big Data. Cuando uno quiere una camisa es muy fácil, vas a la tienda, te la compras, pero tú no sabes, el cliente no sabe si realmente esto lo necesita o no lo necesita y no sabe poner en valor. Es decir, cuando le acabas pidiendo 4.000, 5.000 euros por un análisis, a lo mejor lo ve una locura o a lo mejor estás dando con alguien un poco más avanzado y ve que es un precio tirado, porque a lo mejor lo que no sabéis es qué puede conseguir con ello. Entonces, en ese escenario, hemos conseguido no cerrar. Ahora, hace una semana, hemos firmado un contrato importante con el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas y eso nos va a permitir poder invertir un poquitín más, en nuestro caso, en personal, que es lo que a nosotros en concreto nos hace falta y que, por cierto, es lo más caro. Bueno, los que venís de bio y demás, el tema de la maquinaria en vuestro caso es más caro, pero en el resto de las empresas del montón de servicios, el personal es lo que se te come pues el 70 o el 80% del presupuesto seguro y no contamos con nosotros, con nuestro salario. Hablo de tener a gente en nómina. Bueno, a ver, nosotros, la experiencia a la hora de crear la empresa, después de todos los planes de negocio, todas las historias estas, es muy curioso porque en el curso de la NAO te explican cómo hacer un plan de negocio y un día viene uno a dar una charla y lo primero que te dice, eso no sirve para nada. Y es otra visión. Lo que sí que sirve es sentarte con los que van a ser tus socios para decidir qué puñetas queréis hacer. Para eso sirve. Y eso lo acabas poniendo en un canvas, en un no sé qué, ¿vale? Y al final, pues lo que tienes que tener es muchos planes B, lo que ahora llaman pivotar. Porque lo tuyo probablemente de primeras no funcione o no funcione en el porcentaje que tú tenías pensado que iba a funcionar. Y entonces se pivota. Nuestro caso de pivotaje o de pivotamiento, ¿no? ¿Cómo se llame? Nuestro caso, ¿cómo ha sido? Pues nosotros teníamos pensado, tenemos una herramienta de análisis de datos sencilla que funciona online, queríamos vender licencias del uso de esa herramienta, macho, no la usa nadie, nadie la quiere usar, ningún empresario quiere pagar por ello. ¿Qué es lo que quieren? Que se lo hagas tú. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, si yo lo que quiero es vender, escalar en mi negocio y vender mucho, todo el tiempo que yo no esté haciendo análisis de datos, que lo haga el propio cliente, pasa por caja, pero no es tiempo mío, el tiempo ya está invertido haciendo la herramienta, pues no quieren usarlo. No hemos dado con la fórmula después de dos años para que los analistas, los empresarios y demás se decidan a usar la herramienta que con tanto cariño hemos hecho nosotros. Entonces, ¿cuál es el pivotaje? Pues, bien, no la compré. En lugar de invertir tiempo, paréntesis igual a dinero, nuestro, en el desarrollo de la herramienta para, terceros, lo que hemos dicho, vamos a ver, si nosotros tenemos que hacer todos los análisis que nos van llegando, que sí que nos van llegando, solicitud de análisis de datos predictivos y demás para empresas, si lo vamos a tener que hacer nosotros, adaptémonos la herramienta a los que realmente vamos a hacer los análisis. Hemos hecho un pequeño giro y de momento nos mantenemos haciendo análisis a terceros. ¿De acuerdo? Igual que lo podíamos hacer vía artículo 83, porque las empresas nos venían, nos encargaban un trabajo, o sea, esto ya lo veníamos haciendo. Pero, ¿cuál es la realidad a la hora de tener la spin-off? ¿En qué te distingue? Puedes hacer más cosas y muchas empresas quieren el trato directo con empresas. El sello de la UMH detrás va de lujo, porque tú vas por ahí, hola, soy Alex Rabasa, soy analista, te miran, bueno, vale, pero no, mira, vengo de la universidad, la universidad es socia de esta empresa, ah, o sea, que es una SL, pero tengo detrás el status UMH, joe, y eso mola, eso al cliente le mola. Bien, pues, ese pivote nos abrió puertas y hemos podido ir haciendo análisis con mayor frecuencia de lo que podíamos hacerlo antes de constituir la empresa. Además, hemos tenido la enorme fortuna de, tras pelearlo bastante, bueno, aquí en el observatorio nos han sufrido con ello, solicitando y consiguiendo becas Santander, que están muy solicitadas, con lo cual hemos tenido trabajando a gente muy buena, o sea, a los mejores estudiantes de nuestras titulaciones, las que nos afectan a nosotros, informática, estadística, trabajando con nosotros y eso es un lujo, un lujo para nosotros, tenerlos a ellos. Ahora lo que nos gustaría es poder ir consolidando algunos de esos puestos que han pasado en forma de prácticas remuneradas por codos, por la empresa. Esa es un poco la visión, yo no quiero desanimar a nadie porque no me han llamado para que desanime, pero además es que si no no me vuelven a llamar. La realidad, la realidad, a mí me sabe muy mal cuando a los chavales vamos y les decimos o a cualquiera dice pero eres emprendedor, si es que eres emprendedor, eso es una idiotez. O sea, vamos a ver, tú eres lo que eres, no, no, tú eres lo que eres y necesitas o tienes la inquietud de hacer cosas nuevas, ¿tenéis necesidad de meteros en eso? Cuando tienes la necesidad actúas de una forma y cuando tienes la intención o la ilusión actúas de otra. Yo tengo un amigo, amigo, compañero de carrera que es un empresario de éxito aquí de la zona, de una empresa de informática con veintitantas personas programando, es decir, bien, y él era profesor asociado en la UA y yo le decía, bueno, Javi, digo, es que, digo, ¿cómo has despegado tanto y cómo vas también, Javier Cantoral, la empresa Esteralco? ¿Cómo consigues, afirma, contratos importantísimos con, bueno, trabajar con Ensign Young, con Pricewaterhouse, hacer cosas para los ayuntamientos, o sea, ayuntamientos que acaban pagando de alguna manera, el tío va bien. Y yo decía, bueno, Javi, y digo, tú esto, y a mí no me va, o sea, no arrancamos, y dice, tú tienes un inconveniente, a él con los recortes en la UA lo tiraron, y dice, tú tienes un inconveniente y es que a ti te va bien en la universidad, yo soy colaborador, contratado doctor, no soy titular, a ti te va bien en tu universidad, no te han tirado, y entonces no te da tiempo a que te vaya bien la empresa, por lo que decía antes Javi. Nosotros estamos ahora en ese momento en el que nos estamos planteando muy seriamente poner esa figura de gerente comercial que en estos momentos la gerencia no, porque la figura nuestra es un administrador, administrador, no sé qué, lo ocupa uno de nosotros, de los socios, profesor y compañero nuestro de aquí de la Uni. Entonces, claro, eso nos limita mucho, porque nosotros tenemos nuestras cosas que hacer, entonces estamos ahora mismo, que hemos visto que podemos mantenernos, estamos planteándonos la posibilidad de esa figura, ¿vale?, que nos ayude a despegar con un gerente que salga, que salga, y nosotros no podemos estar todo el día afuera, vamos, imagino que vosotros tendréis vuestros líos, y yo recuerdo me llamaron para dar aquí unos cursos que eran de fin de semana, de temas de la universidad y demás, y yo venía, y tal, y me dijo, nos vamos a no sé dónde, y digo, es que este fin de semana tengo curso, papá, pero es que, y digo, es que es así, y me pregunta el chiquillo, ocho años, dice, pero esto de los cursos, ¿cuándo acaba? Y digo, pues mira, en febrero, porque eran del primer cuatrimestre, y dice, y lo de la empresa, ¿cuándo acaba? Y digo, pues pronto también. Entonces, quita mucho tiempo, y necesitas de ese apoyo externo. El otro lado, el otro lado de la barrera, porque yo he tenido la suerte, porque creo que es una suerte, de dirigir muchas prácticas de estudiantes en distintas empresas, algunas en la nuestra, en algunas de las prácticas en la nuestra, prácticas que en la medida de lo posible siempre hemos intentado que fueran remuneradas. ¿Cuál es la otra cara, por lo menos la que yo he vislumbrado entre los alumnos, y que es la que creo que me toca más hablar aquí, porque consiste en motivar, en descubrir primero a esos alumnos potencialmente emprendedores, y darles ese impulsico que a veces necesitan? Lo primero es localizarlos. Estáis en el aula, vosotros tenemos nuestros alumnos, y empiezas a pensar. Bueno, ya los que estáis aquí tenéis ese germen del emprendedor. O sea, ya eso nos tienen que convencer. Ya empezáis a saber qué es lo que hay en un alumno, qué características hay que pueden convertirlo en un emprendedor. Tienen la semilla esa, tienen ese tío inquieto. Yo lo que he descubierto, yo doy clases en estadística y en informática, yo lo que he descubierto es que suelen ser chavales, no son especialmente buenos, algunos sí, desde el punto de vista técnico, pero son los típicos tíos o tías que se apuntan a cursos de verano, vienen asaraos de estos, hacen algo más que clavarte el examen ni las prácticas. Yo no sé por qué. A lo mejor también son buenos técnicamente, no lo sé. Hablo de emprendedores, de posibles emprendedores, que luego han ido abriéndose caminito, de alguna forma. Eso es lo primero, localizarlos. Esa es una de las características que tienen. Demandan hacer prácticas en empresas. Hace poco que vinisteis del observatorio, que vino una compañera, esta Paqui, estuvo en una clase mía, porque había estado hablando con los alumnos y demás. A mí me chocó ver el tipo de alumno que le hacían preguntas a ella para hacer prácticas en empresa. Esos son carne de cañón, carne de emprendedor, de alguna manera. Y luego, tíos muy brillantes en sus calificaciones, en sus cosas, que veían aquello como diciendo, pues vamos a ver, pues esto no es IBM, que es donde yo quiero acabar. Ya van con otra. O de funcionario de correos. O sea, ellos ya van con otra idea. Pues esos, no. Esos no van a serlo. Una vez los tenemos localizados, yo creo que hay que animarles. Animarles, no engañarles. Es decir, el hacerte emprendedor no es lo mismo que ser autónomo porque no encuentro trabajo. Nadie me da trabajo, me lo creo. Me lo creo. O sea, me lo creo, creo, fabrico yo mi trabajo. Como mal menor. Pues bueno, pero no es la semilla del tío que tiene que emprender. ¿Por qué? Porque nosotros, tres años, dos años, bueno, dos años como empresa, la historia de antes ya, para que contaros, bregando contra otros clientes, artículos, tal, contratos, bueno, sí, mucha guerra, mucha lucha y conseguimos no cerrar pasados dos años y empieza la cosa, lo que llaman la nau, la travesía del desierto, ese momento crítico en el que vas agonizando, la empresa va muriendo y tal, eso parece que lo estamos pasando con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro bagaje, con todos nuestros años que ellos no tienen, los alumnos digo. ¿Qué esperas de un tío que empieza con dudas? ¿Dos años o dos meses va a durar? Cuando tienes que lidiar con tus socios, ha de saber a lo que va. ¿Cuál es la ventaja que tienen? La fuerza, que nosotros ya no, porque no tienen que explicarle a sus niños cuándo va a cerrar la empresa o cuándo va a no sé qué, porque no tiene que estar recogiendo y viendo horarios y el colegio y el artículo que no me sale y la clase de no sé quién, fulanito me ha pedido cambiar la hora, ahora, eso no lo tienen, con lo cual tienen su cabeza al 100%, como decía Javi, en un negocio. O como le decía mi compañero, yo he tenido la suerte de que mi universidad no me quería y entonces la necesidad hace que mi empresa vaya como un cohete, porque pongo mi potencial, mi 100%, al servicio de mi idea, de mi negocio, de lo que va a darme de comer. Entonces, eso, en aquellos chavales que lo pueden hacer, es su principal arma. Hay que decirles que es duro, ¿vale? Y por otro lado, también hay que ver un poco ese perfil de gente que disfruta haciendo las cosas, no tanto el resultado, porque, bueno, de eso no se suele hablar, pero creo que solamente sobreviven a los 10 primeros años, no sé si es el 15, el 20% de las spin-off. Estoy hablando un poco de bulto, ¿eh? No lo sé. Ahora, ¿qué es? ¿El éxito es mantener luego la empresa o el éxito a lo mejor puede ser que venga y que te compre Clinique o Google y ya tienes una solvencia, una seguridad para emprender otra cosa, para hacer algo nuevo en tu vida? A lo mejor se cansan. O sea, el hecho de cerrar o de no acabar vendiendo lo que querías es sinónimo de fracaso y eso creo que es lo primero que le tenemos que hacer ver que no es así. Que a veces uno disfruta más del viaje que del destino. Crear la empresa a mi mujer le sabe mal, pero yo me lo he pasado de maravilla. O sea, es que encima disfrutáis con el tiempo que te quita y digo, pues mira, yo me lo paso muy bien. Es cierto que te da muchos quebraderos de cabeza, es cierto que te quitan el doble de tiempo del que tienes, o sea, vas acumulando débito de tiempo a la familia. Oye, pero es que a veces lo quieres hacer. Son esos chavales que tenemos en el aula, son así. Es que bueno, yo es que... No, no te líes porque entonces sí que es un fracaso y entonces estás perdiendo tiempo. Hay tíos que emprenden, alumnos, alumnas, que arrancan y te los ves en todos los festejos estos de charla de no sé qué, de no sé cuántos y te los ves con sus tarjetitas para aquí y para allá. Ese tío, esa tía van a triunfar. No digo que se vayan a forrar, digo que van a triunfar porque hacen lo que les mola y están haciendo eso y unos son de bio, otros tengo yo de informática y te los ves por ahí y algunos me han llegado a decir, oye, que no necesitarás algo de una página web, que vosotros no tocáis algún cliente que tal, que no sé qué, pues mira, sí, pues es que nosotros hacemos eso y buscan las alianzas primero con nosotros porque nos tienen ahí, que es normal, somos un poco, de alguna manera, aparte de que nos odian hasta que las apruebas, luego ya eres su referencia de algún, ¿no?, de algún modo. Entonces, la otra cosa que es hay que estar un poco ahí. Ellos tienen esos tres años de cadencia, de tal, para volcarse en su proyecto. Ellos tienen ese tiempo. Si no tienen la urgencia tal, de ponerse a trabajar, es como alargar el proyecto de formación, solo que acaba con un proyecto propio, que es su empresa. Eso es importante desde mi punto de vista hacérselo ver. Y luego, por último, acompañarles. si algo tiene bueno esta universidad, desde mi punto de vista, a lo mejor hay opiniones dispares, tiene cosas malas, pero una cosa buena que tiene es que es dinámica, es muy joven y es dinámica. Es decir, yo cuando estudiaba en la UAP, aparte que yo no tengo ese germen emprendedor y he acabado siéndolo, pero no era así, o no era consciente de serlo, pero yo no sabía dónde moverme. Bueno, y la gente del Jipe allí son íntimos amigos míos, personalmente. Entonces, no sé cómo deciros, aquí lo tienen todo, tienen al observatorio, tienen la NAO, tienen el propio parque científico con bastante vidilla. No sé, entonces, eso hay que hacérselo ver, porque muchos de ellos que no tienen la experiencia nuestra, experiencia me refiero a ir a discutir una factura al banco, ya no digo experiencia profesional, sino vida. Bueno, pues muchas veces a la gente les para eso, a los chavos, bueno, yo lo he notado, yo soy muy bueno en esto, pero yo cómo me tramito con alguien el alquiler del local o de lo que sea. Bueno, pues sabiendo que tienen un respaldo aquí en la universidad para favorecerles contactos, para formarles en la creación de empresas y que la ayuda no acaba ahí, que seguimos estando cerca, pues yo creo que es mucho más fácil para ellos lanzarse al ruedo, pero ojo, solo aquellos que tengan esa, que vosotros les veáis que decir, este, ¿vale? Luego, desde aquí, desde la universidad, se promociona también, se facilitan mucho las ayudas con otras instituciones, en nuestro caso, por ejemplo, nos vino muy bien contactar con el CEI de aquí de Elche, otros compañeros lo hicieron con la cámara de comercio, es decir, que la ayuda institucional va muy bien para otras instituciones, para contactar con otras instituciones en los tres organismos, y luego, el tema de las ayudas que se estaba moviendo mucho ahora, estaba viendo que había consultas al respecto, lógicamente, una de las cosas que más preocupa a los alumnos o a nosotros cuando vamos a empezar la empresa es el capital, que vas a poner ahí sobre la mesa, y entonces, esto es, estoy viendo las edades, lo que nos ha ido pasando a todos, más o menos, los que estamos aquí con la hipoteca, cuando llegas a firmarla, en nuestra época venía el del banco y decía, pero añádele un par de milloncicos más porque vas a querer la muebla, de dónde vienen ahora todos los problemas, vale, pues ahora, está pasando algo parecido con la financiación y los business angels y todas estas cosas que van a ofrecerte la financiación de tu empresa, eso también hay que hacerlo ver a los jóvenes que quieren empezar, te hace falta, como decía yo al del banco, dos millones, chico, te amueblas bien la casa, te lo dejas hasta año 2000, 99, 2000, mi pregunta era, ¿pero usted me los da? Yo estaba alucinado, digo, qué bien, me dan dos millones, no, no, se suman al crédito, y tal, digo, se lo tengo que devolver, no, claro, yo voy a empezar mi empresa, gano un premio, me quedo finalista y no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, engaño a los familiares, que tal, tengo ya tanto dinero en la mesa, que no he de devolver, que no he de devolver, y con ese dinero, necesito de este tercero, no, no le cojas el teléfono, no se lo cojas, hombre, es que es furanico, que es un inversor, ¿y a mí qué? es un dinero que me obliga a que él tenga una participación del 12%, y su nombre no te abre puertas, no es como ir con el logo UMH, o el logo tal, no, no, es, es tu banquero, si te hace falta, pues como cuando compramos la casa, pasaremos por taquilla, pero sabiendo que eso se devuelve, subvenciones a fondo perdido, como decía Javi ahora, naranjas de la China, claro, la debacle ha sido como para seguir pidiéndolo, o eso no, y entonces vienen los otros, los que es a cambio de, pues cuando haga falta sí, porque a lo mejor hay empresas con una inversión dura en tecnología, o en lo que sea, pues se hace falta sí, pero si no, me decían a mí en el curso, es que vienen no sé qué, no sé cuántos grandes inversores, que estos tíos ven enseguida, te ayudan a no sé qué, y yo decía, yo quiero clientes, yo quiero cliente, porque el cliente paga, y al otro le pago yo, y lo único que aprendí en el curso, es que son unas sumas y restas, lo que entra por lo que sale, y yo quería que hubiera más, es no menos, tengo una forma muy peculiar de ver la economía, por eso no nos va muy bien, pero yo creo que la realidad es, que si le puedo hacer frente yo, ¿para qué? y eso les estás quitando un lastre tremendo, a esta gente, a los chavales que están empezando, porque ven y dicen, mira esto y esto, me da para empezar mi negocio, voy a hacer páginas web, voy a hacer ventas de sandalias, por el portal de comercio electrónico, voy a hacer lo que sea, los alquileres, el kit de bicicletas, aquel famoso que presentaron en un concurso aquí, bueno, pues vale, ¿te hace falta ese dinero? pídelo, no te hace falta, ni te asomes, ni te asomes porque te endeudas, no, es que si va mal la empresa, ya no le tengo que devolver el dinero, bueno, vale, pero has ganado, no, bien, pues, yo, de una manera muy rápida, vamos, creo que esta es la doble visión, y insisto, no desde un punto de vista técnico ni formal, sino desde lo que ha sido nuestra vivencia dentro de la empresa, creo que no me dejo ningún punto, de lo que yo creo que ha sido más importante en estos últimos años nuestros, aquí en la empresa y en la UNI, o si habrá dudas, habrá cosas que pueda resolver, pues, en la medida en que sepa, estoy a vuestra disposición. Ahora, después de esta impresión experiencia, ¿tú tienes que hacer la empresa? Sí. ¿No hubieras seguido con la transferencia como el modelo anterior? Porque al final, denunciaste un poco al modelo por el que creaste la empresa. Sí. ¿Puedes hacer más o menos lo que hacías antes? Sí, sí, hago lo mismo. A través de la empresa. Hago lo mismo. ¿Eso hará que te beneficia? ¿Por lo que has dicho alguna...? Nada. Pero es que antes no tenía empresa. Yo, ahora, ahora sí. O sea, no, yo no voy diciendo, ahora soy empresario, no sé qué, no. De hecho, todos los que me conocen dicen, pues, si es que no te pega, digo ya, pero me mola. Me lo he pasado muy bien. Desde el punto de vista objetivo, vinieron una, por lo que dices, si me llega a compensar, a lo mejor, en cuanto a potenciales clientes, otro nicho, ¿no? De tal. Vino una gran consultora, Pricewaterhouse, en Coopers, y vinieron a hablar, antes de que tuviéramos la empresa, y decían, mira, pues hacemos esto, tal, y aquellos que son dados a subcontratar cosas demasiado específicas, como eran nuestros análisis predictivos, que se los encarga un cliente, y ellos, como no tienen el personal cualificado, los subcontratan a pequeñicos, como nosotros, o a universidades, pero a un grupo. Y, ojo, pues está muy chulo esto, muy interesante, no sé qué, no sé cuántos, y tal cual salíamos, literal, me da unas palmadicas aquí, en el ámbito, cuando seáis SL, hablamos, ¿vale? no querían el trato directo con la administración, por algún motivo, querían una SL a la que acabar fagotizando, me imagino, fagocitando, ¿por qué? Pues porque ellos trabajan así, eso nos abrió un tipo de contactos, que como grupo UMH no accedíamos a ellos, no cuajó, pero bueno, podía haber cuajado, no, yo sí que la volvería a crear, si, a ver, intentando que no se enteraran en casa, yo la volvería a crear, sí, no, es que lo primero que hay que pensar es, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a perder? Tiempo que no recuperas, ese bagaje es más importante que el del dinero, el dinero, a ver, sí, pero, puedes recuperarlo, el tiempo no, el tiempo, eso, a lo menos, es que eres un catastrofista, no me riñáis luego, pero yo os digo lo que, la experiencia personal, ¿cuántos serais? Éramos, ¿con el pase? cinco, eh, y una externa, y ahora estamos moviendo papeles, porque quedamos cuatro, dos han decidido emprender su camino por separado y tal, cuatro, ¿recomiendas menos socios que...? Sí, los menos posibles, los menos posibles, bueno, los menos posibles a partir de tres, creo yo, sí, sí, y también creo que es importante jugar con el potencial de la universidad, me explico, que el hecho de que la universidad tenga el 5%, a mí al principio me cabreaba, esto luego lo cortas, a mí es, en serio, ¿qué? joder, dices, me he hecho, es que, ¿por qué el 5%? Claro, como no hemos tenido grandes beneficios, por ti tú me dan igual, ¿por qué no? pero es que no es nada, ese 5% te reporta, si lo sabes manejar, te reporta muchas más ventajas que inconvenientes, es decir, has de estar en todos los movimientos de la UNI, de desayunos de empresarios de no sé qué, que se hacen en IFA, charla en el club de información de no sé qué, esto, aunque no aporte valor económico, hay que estar, no sé cómo deciros, es que esto hay que hacerlo, y si no, pues sigamos siendo profesores, que se están muy bien, yo volvería a hacerla, sí, más cositas, ¿podrías resumir lo que es el análisis proyectivo de datos? Sí, nosotros aplicamos técnicas de, son modelos de regresión, modelos de clasificación, que se llaman, lo que hacemos es que recogemos datos del cliente, datos de ventas, datos de ocupación hotelera, datos de reservas de billetes, datos de lo que se encargue cada empresa, y los analizamos, los pasamos por unos programas, por unos modelos, por unos algoritmos que están desarrollados por nosotros, nuestra investigación, nuestro know-how es ese, tenemos tesis en ese ámbito, y lo que generamos son unos modelos predictivos que le dicen al cliente, por ejemplo, si su cliente viene del país no sé qué, ha hecho la reserva con tanta antelación, y ha pedido para cinco días, entonces va a incurrir en un gasto medio diario de tanto, o por ejemplo, un cliente nuestro fue Goldcar, nos pidió los de los renting de coches, y tenían un problema, un problema muy gordo, y era que la gente, como tenían un portal de reservas online de los coches, tal que tú hacías la reserva, pero no pagabas por hacer la reserva, luego al lado tenías otra ventana del navegador buscando los mismos coches en Avis, o en Hertz, o en el que fuere, entonces, en el momento en que tal, tú reservabas, y luego a lo mejor no se presentaban a recoger el coche, entonces ellos tenían un problema muy gordo con ello, entonces decían, es que si nosotros supiéramos, online, en vivo, la tipología de cliente que no se me va a presentar a recoger el coche, si yo pudiera predecir eso, yo actuaría online, pero no sabemos cómo identificarlos online, y entonces analizamos toda su base de datos, y le sacamos unos patrones, que decía, si el cliente es, voy a hacerlo muy simple, viene de España, te pide el coche de hoy para mañana, mañana es sábado, y el sitio donde recogerlo es en Ibiza, planteate que no, que le vamos a cobrar por la reserva, si es una familia que te está pidiendo ampliación de cobertura, silletas de bebé, y no sé qué, mira, es tan complicado viajar, que este tío, ya te ha quedado el coche, va a ir a por él, sale el patrón, de los porcentajes de posible abandono, porque si un tío cancela, no pasa nada, porque tú no pones el coche, pero como, hagaba lo que llaman un notshower, que no se presenta en el sitio, les generaba unos gastos tremendos, entonces nosotros sacamos unos modelos predictivos, que decían, cuando, el cliente no iba a recoger el coche, en otros casos hemos hecho modelos predictivos, de ocupación hotelera, en otros casos hemos hecho modelos predictivos, para rotura de stock, en empresas de calzado de aquí de la zona, hemos hecho también cosas para sanidad, para ver cuando una prueba preoperatoria, era importante, o era prescindible, modelos que van a intentar, decirle a los usuarios, a partir de cientos o millones de datos, que es más probable que ocurra en su empresa, más o menos eso es lo que, el feedback que se han dado, es que funcionan bien, sí, sí, se han mejorado su... Estos de Golcar me sorprendieron, porque... ¿Por qué no los de Golcar hacieron que cuando va a dar un crédito? No, ¿sabes qué pasa? Les hicimos el estudio, y yo le llamaba al de marketing de ahí, y digo, tío, esto os habéis gastado aquí 4.000 euros, o lo que fuere, no recuerdo, y digo, ah, bueno, digo nombres porque, en nuestros acuerdos de confidencialidad, ponemos que nosotros no desvelamos datos, pero que ellos nos permiten decir que hablamos con ellos, porque es que si no, para una empresa que empieza, ¿de qué te sirve trabajar con Golcar? O la frutería de la esquina, si es que te da igual, o sea, y te interesan nombres que puedas decir, bien, pues estos no se lanzaban a poner en marcha el modelo que les habíamos pasado, y digo, pero ¿por qué no lo hacéis? Y me decía, y dice, es que, ¿y si la gente se echa atrás? O sea, todavía no tenemos calculado ese punto de cuántas reservas vamos a perder por el hecho de cobrar. Y digo, pues ponerlo poco a poco, ponerlo primero con las pautas de los que son el 95% de probabilidad de no presentarse. Ir bajando. Y si cuando lleguemos a un 60% veis que bajan las reservas, os quedáis en esa cota. Y lo hicieron, y no recuerdo la barbaridad, pero me dijo que se habían ahorrado el, o sea, que habían conseguido reducir en un 40% los no presentados. No quise convertirlo a números, porque se te queda cara de idiota decirle, podría haber cobrado diez veces más. Porque claro, porque no es mi tiempo, es lo que él se ahorra. Claro, yo no sabía eso, cuánto sigo a ahorrar. Un porcentaje de lo que ahorras o datos ganar. Claro, y ahora estamos planteando nosotros modelos, pero claro, a base de golpe. ¿Y cuando es una empresa que tiene muchos datos informatizados, y otros muchísimos, que todavía están por ahí a mano, y que hay que reaccionar? No podemos. ¿Tiene que ser solo informatizado? Que esté informatizado. E incluso estando informatizado, tenemos muchos problemas. ¿Cuándo estamos informatizados, puede ser una hoja de cálculos, libros de Excel, inmenso? Sí, ahí atacamos, porque hay muchas empresas que los tienen así. Y entonces hay que ir, primero hacemos una tarea que llamamos de preprocesamiento, que es coger los datos que te dan, que están hechos un desastre, lógicamente, y componerlos, y emparejarlos, para poderlos pasar por nuestro programa. ¿Pero siempre tiene que estar? Informatizado, sí. En papel no podemos hacer nada. Ya estando informatizados, hay problemas, porque unos vienen del año no sé qué, otros vienen de la fusión tal cual, esta empresa guardaba este dato, esta otra no lo guarda, cuando los juntas en el tiempo, te encuentras ficheros de 2005 que tienen este dato, y otros de 2005 que este dato no lo tienen, ni se les espera. Entonces, se dan problemas de preprocesamiento, que es donde nosotros invertimos mucho, pues a lo mejor el 40 al 30% del tiempo del análisis va ahí. ¿Por qué? Porque la herramienta la tenemos ya tan trabajada, que es ir dando y generando modelos predictivos. No sabemos lo que sacamos, porque nosotros no somos expertos ni en coches, ni en sanidad, ni en zapatos. Tiene intuiciones más que ideas claras. Tiene sospechas. Él dice, es que tú fíjate esto, y no lo podríamos resolver de alguna manera. Entonces, te metes, ves el problema, haces un análisis de situación, digamos, un análisis estratégico primero, y si vemos que eso es viable y que podemos nosotros hacer, lo siguiente que hacemos es pedir los datos. Firmamos un acuerdo de confidencialidad para que nos den datos y ya con datos decidimos si hacer o no el proyecto. Porque a nosotros hacer un proyecto y que salga mal, te van a pagar la mitad, que es el haberlo empezado, y te va a dar un mal nombre horrible, con lo cual puede ser tu último proyecto. Entonces, no nos interesa meternos en charcos que no... Entonces, si vemos que la cosa va bien, pues... Es que eso es una de las cosas, no nos interesa meternos en charcos, dices que es sobrado. Es otra de las ventajas de los profesores. Dices, pues yo es que el trabajo, mi vida está aquí, no me interesa complicarme demasiado. Eso, a la larga, se vuelve nuestra contra. Un chaval que empieza, que se tiene que meter en todos los charcos, si salimos a la vez, yo creo que en 10 años nos han pasado. Seguro. Pues nosotros seguimos dando nuestras clases, estamos aquí, tal, y ellos no. Ellos, charco que ve, charco que pisan, porque si no se lo comen el de al lado. Y si hace falta, te digitalizaría todos esos papeles que dices tú, ¿qué tal la información en papel? Un tío que vive de eso, te los coge, te los digitaliza, te los escanea, les saca un OCR de esos, te los convierte en... y analiza, y haría lo que hiciera falta. Porque le va la vida. Ahí. Estamos en otra... ¿Es que la mayoría de las empresas que tienen, es más que eso? Sí. De todas formas, es cada vez menos, yo creo. Van estando todos bastante... Sí, pero a lo mejor empezar a me informatizar, con ese programa personalizado, con no sé quién intentó a trabajar, que hizo unos libros, de ser maravillosos, desde hace tres años. Y ahora hay que integrarlos. ¿Qué querías antes? Bueno, es que antes llevábamos, no sé qué base de datos, pero también teníamos nosotros en papel. hasta el papel, podemos resolverlo relativamente bien. Ya cuando está en papel, ya no. O sea, que si están en un formato, de un programa antiguo, nosotros lo podemos convertir, pero hasta el papel no, porque entonces, la hora no nos cunde ya. Ya se nos va. No nos compensa económicamente, no. Bueno, más cosillas, a ver qué. Eso es, a ver, todo esto que os digo, es una experiencia, no es, no es algo metodológico, no es algo científico, es una experiencia, es una vivencia nuestra. Igual viene el compañero, que quedó también finalista, en lo mío, y te cuenta lo contrario. Yo lo que sí que sé, es que a los, que hay mucha gente, por lo menos en, en las carreras de ingeniería, y demás, el resto no, no me he movido tanto, que, que tienen mucho potencial, de hacer cosas ellos, por su cuenta. A lo mejor ese perfil del friki, ¿sabes? No sé, tienen algo, yo creo que hay mucha gente, que, que podrían ser muy buenos emprendedores, y yo creo que mejor que nosotros. Creo. Ahora, hay que ayudarles, hay que echarles una mano, primero identificarlos, y decir, uy, este, este ha estado en estos festejos, este ha venido a la Maratón 24 Horas Express, esa, no sé qué, uy, este ha estado, este se mueve, ese, ese, ese mola. ¿Y con los que no se mueven, crees que se podría hacer algo? Pues, yo creo en el efecto llamada, tienen que ser arrastrados más por sus compañeros, que por nosotros, ¿por qué le vas a decir tú? Apúntate a ese, que, ¿verdad? Ahora, si va el otro, y a veces, yo he visto, en informática he visto alianzas muy curiosas, el típico machaca, ¿sabes? el que está ahí y tal, no sé qué, pero que su amigo es más inquieto, y al final están los dos, esos es que tienen que ser socios, me preguntabas por el número de socios, y es que lo bueno es que sean de verdad complementarios, porque si son iguales, sobra uno, o dos, o sea, sobra, necesitas uno, o sea, ¿tú qué haces? Mira, yo tengo una jeta que me la piso, voy por ahí por las empresas, conozco a todo el mundo, este, ¿tú qué haces? Yo programo como, vamos, este, yo programo también, pues uno u otro, el otro lo contrataré, gasto del que puedo prescindir, luego, el socio te lo comes, el socio te lo comes, ¿sí? Eso es importante. ¿Puedo que sea tres? Yo creo que sí, por ejemplo, por el número de un par, sí, mola, y para irse a comer luego y tal, y para, sí, no, es verdad, es que, si te falla uno para ir a un evento, que siempre moler dos, porque tú tienes que contar algo del otro, decir, ¿qué cara han puesto cuando decías, no sé, bueno, pues tienes que ir acompañado, que no parece que vayas por ahí en plan, yo qué sé, es muy triste, si no, entonces dos o tres socios está bien, si estás en una empresa, que tiene una diversificación muy grande, en cuanto a sus productos y sus servicios, yo entiendo que a lo mejor hace falta más gente, pero el planteamiento que hay que hacerse es, sí, yo necesito más gente, pero la necesito como trabajador o la necesito como socio, y entonces el problema está, la pela, socio no me cuesta dinero, no te cuesta dinero ahora, ¿por qué? porque al socio no le pago, vale, nosotros no cobramos, los socios de la empresa no cobramos, cobramos vía artículo 83, sí que es cierto que hay trabajos que nos han demandado, en las que hemos intervenido dos de los socios, y solamente hemos cobrado nosotros, y los otros no, ¿me explico? es más justo, esos socios no consumen, no, vale, pero luego, viene Google, y te compra, y el tío ese que no te hacía falta, se te lleva el 15%, y eso no mola, si hubiera sido un empleado, viene Google, te compra, lo indemnizas, y te quedas tú la pasta, no sé si me explico, entonces, la tentación al crear la empresa es, socios, no cobran, socios, para aquí, y la realidad es que luego eso, es lastre, no sé si me explico, porque a un socio no lo puedes despedir, puedes animar a que se vaya, puedes pincharle las ruedas, puedes, en fin, puedes hacer cosas, pero no, no lo puedes hacer, pero a lo mejor tampoco te falta tener enviados, puedes ser colaboradores que sean autónomos, si te llevan en tu trabajo, si, pero a mí me gusta tener a nuestra gente, si pudiera, yo tendría, alumnos míos, me hace ilusión, no sé si te hace la cámara en el autónomo de sus contras, pues si te vende, sí, si te liarte la te la puede, y el alumno también te la puede liar, si una vez haya aprobado, luego ya, mientras está pendiente de nada, dice, no, no, pero luego te la lían igual, no, yo, es porque a mí me hacía ilusión, los compañeros me dicen, pero tanta gente que quieres poner, digo, a mí me gusta, tú sabes, todos estos hay que, pero no ha dado para eso de momento, yo voy a mi amigo con 20 tíos allí programando y digo, joder, qué chulo esto, esto es mi ilusión, pero no lo conseguimos, además mis socios tampoco quieren tanta gente programando, pero bueno, eso es, ya depende, cada uno, a mí me gustaría, yo creo que también tenemos un poco la obligación de ayudar aquí, o sea, tenemos chavales que valen mucho, otros no, otros no valen mucho, pero también tendrán que trabajar, pues eso se los intentas colocar al enemigo, ya verás tú, no, pero que es verdad, que a nosotros nos llaman, a nosotros muchas veces, a mí me llaman de empresas que no me llamaban antes, o sea, yo antes de tener la spin-off me llamaban para que les hiciera un trabajo, sí, dicho así suena fatal, pero me llamaban para un análisis de no sé qué y tal, bueno, pues venga, sí, sabes que hay que articularlo, la universidad, sí, sí, venga, tal, no sé qué, y bueno, pues la cosa iba, ahora es distinto, ahora como sales con la tarjeta de la empresa, con el logo de la uni, te dicen, ah, oye, que no tendréis un estadístico que necesitamos ahora para el mark, que salió a través de aquí, del observatorio, que no tendréis alguien que sepa de, ya estás en el mercado, y lo que tú no haces, pues a lo mejor consigues prácticas del alumno vía el observatorio, y este chico se va a quedar, bueno, le han ofrecido quedarse, lo que pasa es que es una lanzadera para ellos, entonces dicen, bueno, si a mí me han ofrecido quedarme, en septiembre veré, joder, eso es un lujo, hoy en día, eso es un lujo, y a mí eso me gusta, no sé, me anima, porque estás dando clase y piensas que sirve para algo, aunque no sea así, pero vamos, alguno, alguno habrá que sí, bueno, yo no quiero aburriros, pero si puedo ayudar en algo más, mi correo es a.rabasa arroba umh.es a.rabasa y bueno, vamos, es una cosa muy concreta, muy técnica, muy específica a lo que nos dedicamos, pero yo que sé, desde el punto de vista del trato con los chavales, hacerles dar aquí la matraca a todo lo que puedan y más, vosotros pasaros que siempre hay alguien aquí para marear, no, es que no está el de prácticas, da igual, tú mira uno con barba que va por ahí siempre sonriendo y a ese le atacas y tal, y hacerles pasar por aquí es muy importante, vamos, desde mi punto de vista y además ellos luego crea vínculo, no sé, en mi opinión, en mi opinión, no que estén tampoco dando la burga todo el día, pero si están buscando trabajo, no todos tienen que ser emprendedores, o sea, es otra, es que ahora si no eres emprendedor eres idiota, no, vamos a ver, pero a lo mejor tienen la inquietud de empezar, pues a esos hay que meterlos. Bueno, no me enrollo más, yo estoy a disposición vuestra por si surgiera algo al acabar el curso o lo que sea para cualquier cosa, ¿vale? El tiempo, el tiempo, el tiempo, me decían, ¿qué le pides a los reyes magos? Y digo, yo media hora más al día, si con eso sería feliz, tener media horica más al día, ya vamos, pagaba lo que, vamos, lo que fuera. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, que localicéis a muchos emprendedores y que les animéis. Bueno. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.